Este capítulo está inspirado en un relato del libro Historias ni tan secretas de Ovalle, denominado La Monja Sin Cabeza, editado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y también la experiencia vivida por Renata L. M. de la comuna de Ñuñoa. ¡Suéltame! Alguien me dijo que este colegio, antes de ser vendido a particulares, habría sido un establecimiento católico. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué te hace pensar que lo que ella está diciendo podría tener algo de veracidad? No, 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 yo no estoy diciendo que sea verdad. Hablé con Matilde y yo diría que está choqueada con lo que vio en la enfermería. Después de que esa niñita fue al baño, cambió por completo su conducta. Si es que no es menor que ese dicho que tiene el banco, no es normal. Ella es una niña muy sensible. ¿En qué sentido muy sensible? A veces tiene sueños. Muchos de ellos son premonitorios. Sonidos de Vierta El Ech匣o ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vio aparecer la imagen de una persona. Esa sola visión le cambió la vida, ya que esa compañía que la aterrorizaba siguió sus pasos buscando algo que ella desconocía. No se trata de creer o no creer, sino más bien entender que una historia como esta podría sucederle a usted el día menos pensado. No se trata de creer. No se trata de creer. No, no, no. No, no, no. Ahora con el consejo hemos analizado tu postulación y más allá de que tu experiencia laboral en el campo de la docencia es muy poca aún, fueron otros factores los que influyeron para que por unanimidad pertenezcas al nuevo proyecto estudiantil. O sea que me aceptaron. Así es. A contar de hoy eres una maestra amada de nuestra escuela. No sabe lo importante que es esto para mí. Voy a hacer todo lo que este me alcance para responder a la confianza profesional que me están dando. Bienvenida a nuestra escuela, Miranda. Ya. ¡Ay, qué rico! Sí. Yo sabía que ibas a quedar. Ya, pero si, ¿qué? ¿Había más postulantes? ¿Nunca me dijiste no? No, pero es que no quería que te pusieras nerviosa. Ay, Bania, dale color. Sí, tampoco me hicieron una prueba. No, solamente hablé con la directora y con un par de miembros del consejo de profesores y sería. Fue bien informal, la verdad. Sí, pero por eso tuviste esa actitud tan distendida. Porque a la hora que yo te digo te pones nerviosa y sientes como que estás compitiendo. Sí, puede ser. Ya. Pero, ¿por qué brindamos? ¿Cómo que por qué? Primero que nada, por ti, amiga, porque me ayudaste. No hice nada, solo dije que había una vacante. Ya, pero sin eso no hubiera pasado nada. Segundo, por seguir compartiendo contigo como lo venimos haciendo desde la U. Y tercero, por mi familia que todavía me ayuda a estar aquí a costa de ellos. ¿Y les contaste? Sí. Si fueron los primeros a saber, estaba más feliz. Pero eso es un error. ¿Error por qué? Porque ahora te van a cortar la pesada. Ay, hueón. Yo preguntando te enseño, tonta. Ya, salud por todo esto. Salud. Salud por todo lo bueno. Miranda y su amiga Vania estudiaron juntas en el pedagógico. Y después de algunos años se volvieron a encontrar, nada menos que siendo profesoras, en un colegio de Macul. Ellas dan cuenta de una historia que supera la imaginación y que tiende a quedarse en la mente de todos quienes han sido protagonistas de hechos paranormales. Este relato es simplemente estremecedor y llega a perpetuarse el inolvidable primer día de clases. ¿Miranda? Sí. Disculpa, soy Evans Alfaro, el padre de Matilde, que entiendo va a ser una de tus alumnas. Sí, sí. ¿En qué te puedo ayudar? Mira, a ver, no es que a mí me guste hablar de mi vida personal, pero es bueno que te diga para que me entiendas. Yo soy separado y mi responsabilidad compartida es hacerme cargo de mi hija como su apoderado. ¿Ya? Me parece muy bien. No está de más decirte que ella es nuestra hija única. ¿Dónde está para conocerla? Está allá, mira. Está ahí apoyadita en el pilar. No se me va a olvidar. La Mati es una niña muy, muy especial. Muy sensible. ¿Todos los niños son sensibles? Sí. ¿Sí? ¿Dónde está la zona de la profesora? Sí, mira. Espérala ahí en el patio y ella te va a llamar. ¿Ya? Perdón. Sí. Nada, te decía que ella es una niña muy sensible, sensorial. Yo diría que es demasiado sensible. ¿En qué sentido muy sensible? A ver, a veces tiene sueños. Muchos de ellos son premonitorios. No sé si me entiendes. Sí. Y no es de extrañar que de pronto te empiece a contar cosas que ella ve, que se supone que ve y que los demás no ven. Bueno, eso igual es bien propio de esa edad. Está en plena etapa de amigo imaginario, entonces yo no me preocuparía mucho. Sí, no, no, no. Sí, por supuesto. Y mira, y no es que yo crea en este tipo de cosas, ni mucho menos, pero... Pero cuando la Mati entra en confianza, cuando entra en confianza probablemente te empiece a contar cosas de este tipo. Y solamente te lo digo para que lo sepas. Ya no pasa más allá de eso, pero es bueno que lo tengas en cuenta. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Sí, nos estamos viendo. Nos vemos. Todo comienza con la llegada de una alumna de nombre Matilde, que por primera vez se incorpora a esta escuela. Bueno, yo soy la profesora Miranda y desde hoy voy a ser su profesora jefa. Eso significa que nos vamos a ver prácticamente todo el día, excepto cuando tenga, no sé, por ejemplo, educación física. Entonces la idea ahora es que nos conozcamos. Yo las voy a ir llamando de a una y ustedes me van a contar cómo se llaman y qué les gusta hacer. No tiene por qué ser nada del colegio. Por ejemplo, a mí me gusta ir a comprar, me gusta ver series, qué sé yo. Entonces vamos a partir por aquí. Me llamo Antania y me gusta ver series. Ya. ¿Aquí? Matilde. Matilde. ¿Qué te gusta hacer? Andar en bicicleta. Allá atrás. Me llamo Samantha y me gusta salir a jugar. Ya. ¿Sí? ¿Profesora, puedo ir al baño? Sí, por supuesto. ¿Sabes dónde queda? No. Te vas por el pasillo derecho, derecho, derecho y al fondo hay un cartelito que dice baño, ¿ya? Sí, gracias. ¿Dónde íbamos? Allá. ¿Jugar a la pinta? ¿Jugar a la pinta? ¿Qué entretenido? Desde luego existen muchas condicionantes que se confabulan para que alguien viva una experiencia traumática. En este caso, la inocencia, la candidez, la sensibilidad y desde luego también el infortunio de encontrarse en el lugar inadecuado. ¡No! 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 Mati, recién vienes volviendo del baño. Sí. ¿Te sientes bien? ¿Por qué te demoraste tanto? Ya, anda al recreo mejor. La experiencia recién vivida dejó a Estanilla en su vida en un drama personal que no sabía cómo solucionar. Y lo peor de todo era el latente temor que se apoderó de ella. Toma. Gracias. De nada. ¿Cómo va todo? Otra cosa es con guitarra. Pero bien. ¿Y por qué lo dices así? Son encantadoras, pero cada niñita al final es un mundo entero. Quieras o no, trabajando con niñas hay que hacer clases particulares. Y eso es algo que no nos enseñaron en la U. Es que ni siquiera lo mencionan, si esa es la cuestión. Pero sabés qué, me siento súper plena compartiendo con ellas, así que estoy feliz. La docencia es pura pasión y te aseguro que siempre te va a ir a sentir realizada. No estoy hablando de lo económico. Ah, no me imagino. Oye, nosotras tenemos algo pendiente. ¿Pendiente? ¿Qué cosa? La paga de piso. Mira, no sé qué día va a ser, pero tenés que elegir. ¿Copete o comida? Las dos. Pero Vania, ¿por qué? No, yo no puedo pagar la paga. Te salvó la campana. ¿Tú nunca apagaste piso? Ay, Vania. ¿Aló? Hola Miranda, soy Eva. ¿Puedes hablar? Sí, sí, dame un segundo. ¿Aló? Disculpa que te llame directo. Le pedí tu número a la secretaria. Tranquilo, no te preocupes, dime. Lo que pasa es que quedé un poco preocupado. ¿Qué pasó? Desde que llevé a la Matilda al colegio andado súper rara. ¿Rara? ¿Rara cómo? Muy callada, como introvertida. Y es raro en ella, porque ella es lengua suelta, parlanchina. ¿Le pasó algo en el colegio? ¿Algo que deba saber para entender un poco qué le pasa? Mira, la verdad es que yo recién vengo conociendo a las alumnas, entonces no tengo mucho parámetro como para juzgarlas tan tempranamente. Lo que sí te puedo decir es que ella me pidió permiso para ir al baño hoy día y se demoró harto en volver a la sala, pero no es nada como para preocuparse, en mi opinión. Bueno, te agradezco mucho y gracias por tu tiempo. No te preocupes, chao. Si bien Matilde en su ostracismo no dejó aflorar las razones de su malestar, Evans entendió que en su calidad de católica le sería tranquilizador que tuviera un momento de oración a solas. Era evidente que algo se había instalado en su pensamiento infantil. Y él, como padre, necesitaba motivarla para que se manifestara sin presiones ni sentimientos de culpa. Evans ya lo había conversado con la madre de Matilde. Ambos debían observarla y estar atentos al momento en que ella quisiera hablar. Matilde ha pasado días en este estado de angustia incontenible. Si bien es cierto, desde muy pequeña ha expresado una particular sensibilidad frente a hechos poco habituales, en esta ocasión no ha podido superar la imagen de aquella religiosa que ella entiende como la monja sin rostro. ¡Cuidado! 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 Entonces, las palabras agudas tienen acento en la última sílaba. Por ejemplo, sofá. Las palabras graves tienen acento en la penúltima sílaba. Por ejemplo, lápiz. Y las palabras esdrújulas tienen acento en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, pájaro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que cada una me va a escribir tres ejemplos de palabras con estas tildes. Mis niñas, en silencio. Me dejan la hojita arriba del escritorio. Salen a recreo y después vamos a seguir con las palabras sobre el drúgula. Mati, ¿qué pasó? ¿Necesitas que te explique de nuevo? No te preocupes. Ya, lo vamos a solucionar. ¿Perdón? No, mi amor. Si a cualquiera le puede pasar, da lo mismo. Matilde, superada por estos acontecimientos que exceden su comprensión, está derechamente sufriendo y dando señales preocupantes, como un grito ahogado de auxilio. ¿Aló? Sí, sí, justo lo estaba esperando. Estoy en la sala, profesores. ¿Le puedo indicar cómo llegar, por favor? Gracias. Hasta ahora, Miranda creía que Matilde se comportaba así para llamar la atención de su entorno. E incluso pensó que la reciente separación de sus padres había originado esta conducta. Pero al parecer, algo más grave la atormentaba y era necesario tratar el tema con su padre. Hola. Hola. Hola, adelante. Pasa. Permiso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Toma asiento, por favor. Gracias. ¿Y la Mati? Se quedó en el patio. ¿Un cafecito, algo, un vaso de agua? No, no, gracias. Miranda, yo te quería dar las gracias. Gracias, ¿por qué? La Matilde me contó todo y por lo que me dijo, yo deduzco y te agradezco tu delicadeza hacia ella. Bueno, es parte del trabajo. Bueno, es parte del trabajo. Y han tenido alguna novedad del incidente, digo. Yo sé que es primera vez que esto le pasa a la Mati y detrás de estas cosas siempre hay algún motivo. Mira, no sé si te acuerdas que te dije que ella es una niña muy sensible. A veces cree ver cosas que las demás personas no ven. ¿Y que últimamente ha visto algo en la casa? No en la casa. Acá, en el colegio. ¿Acá? ¿En qué parte del colegio? ¿Cuándo? En el baño. O sea, bueno, es lo que ella me dice, ¿no? Claro. Pero no ha sido solo una vez, sino que dos veces. ¿Y qué es lo que dice que ve? Me contó que en dos ocasiones en el baño vio una monja. ¿Una monja? Sí. Una monja que no tiene cabeza. Ven. Ya. ¿Te tinca este va a salir? Sí. Me gusta. Pero está como más afán de salir a Conquista que pagar el piso. Mira quién habla. Es más prusia. Ay, bueno. Oye, fuera de broma. Es que me he estado dando vuelta esto de que me contaste de tu alumna. ¿Cómo se llamaba? ¿La Matilde? Sí, la Matilde. ¿Tú creías en esas cosas? Ay. Amiga, no sé. Yo siempre estoy abierta a todo. Ahora, con lo que tiene que ver con lo paranormal, no sé, como que me causa un poco de rechazo, la verdad. Lo que sí me asombra es que, de verdad, después de que esa niñita fue al baño, no sé, cambió por completo su conducta. Si es que no es menor que ese hecho que tiene el banco, no es normal. Está grande, ¿cachai? Sí. Sí, y ¿sabes qué? Yo he estado pensando, pero no me acuerdo bien quién, pero alguien me dijo que este colegio, antes de ser vendido a particulares, había sido un establecimiento católico. ¿De segura? No tanto, pero puedo averiguarlo. Ya. ¿Vamos? Vamos. ¿Me cambio? Vamos. Dale, dale. ¿Quiénes no tienen el libro que les encargué? No. Ya, no son tantas. La bibliotecaria me dijo que ella me podía prestar, así que, Mati, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes ir a buscar los libros? Sí. Nosotras, mientras tanto, vamos a empezar en la página 64. Vamos a leer el ecosistema andino central. Javiera, ¿me puedes ayudar leyendo eso, por favor? Sí. Sí. ¡Chau! ¡Señor! ¡Chau! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Suéltame! Hola, ¿me estás esperando? Sí, la mismo mirando mi mundo. Ah, sí, los libros. Te los traigo al tiro. Eh, hay alguien... hay dos personas. A ver... ¡Suscríbete! ¿De qué personas me hablas? Ahí no hay nadie. Yo debí haber estudiado periodismo. ¿Por qué? Me conseguí después de mucho buscar a alguien que me puede dar luces sobre este colegio. ¿A quién? Un vecino que vivió en aquella época. Y me confirmó que este colegio había sido un lugar católico. En ese contexto, entonces, hace sentido que hubiera monja. Pero es raro que ella nomás las vea. Porque yo no he escuchado ningún testimonio parecido. ¿Y tú? No, no. Hay que averiguar. ¿Y Matilde te contó lo que pasó? No. No, en realidad, todo lo que he sabido, lo he sabido de boca a su papá. Miranda y Ibaña, en forma natural y espontánea, comenzaron a conformar parte de esta trama. Y premunidas, de mucha curiosidad y en ánimo de llegar a la verdad, comenzaron a buscar la hebra. Mati, ¿qué estás haciendo aquí solita? ¿Por qué no vas a jugar con tu amiga? No tengo ganas. Oye, tu papá me contó lo que viste el otro día en el baño. ¿Es verdad? Yo sé que a veces hablar de estas cosas puede ser un poquito incómodo. Yo solamente te estoy preguntando para ver si yo te puedo ayudar en algo. ¿Te molesta que hablemos del tema? ¿Has visto algo más? ¿Y me quieres contar? Cuando me mandé a la biblioteca. Ah, perfecto, perfecto. Me acuerdo, perfecto. ¿Qué viste ahí? Como la bibliotecaria no estaba, yo fui a los estantes a buscar los libros y vi a un sacerdote que intentaba darle un beso a una monja. ¿Y ellos te vieron a ti? Estaban en tres estantes. No, no me vieron. Mati, ¿y tú le contaste esto a la bibliotecaria? Le dije cuando llegó, pero... Pero cuando fue a ver a buscar los libros, ya no estaba. Lo que comenzó como una mera curiosidad, se convirtió de pronto para estas profesoras en una incomiable misión. Y en estos términos, ambas se habían propuesto buscar antecedentes que pudieran contextualizar sus dudas. Además, existían elementos muy curiosos que alimentaban el apetito de investigar. A través de esas visiones de Matilde, aparecieron señales que ellas ignoraban. Y lo que es más, estas abrían un abanico de locuraciones a las cuales ellas requerían darle un sentido lógico. Miranda se dedicó a navegar por internet hasta encontrar elementos que corroboraran los comentarios de Vania. En el sentido que en el pasado, en efecto, funcionó allí un colegio católico. ¿Cómo están tus gatitos? Bien, súper bien. ¿Cómo me dijiste que se llamaban? Uno se llama Cucuchino, y otro se llama Azúcar. Hola, Karola. ¿Azúcar? Sí. Qué lindo. Hola. Hola. Te estaba esperando. Ah, bueno, ven, acompáñame. Vamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. Toma. Gracias. La estamos llevando al psicólogo. ¿En serio? Qué bueno. ¿Y cómo les ha resultado eso? Ella es muy expresiva y cuenta todo. Bueno, ni su mamá ni yo podemos estar presentes, pero al menos entendemos que con eso se desahoga. Mira, una terapia psicológica sí o sí les va a dar resultados positivos a ustedes como papá. Lo que sí, yo creo que van a tener que ser varias sesiones antes de que puedan ver algún cambio. Ah, sí, lo sabemos. Pero tenemos que ayudarla de alguna forma. Sí. Evans. Disculpa mi patudez. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, sí, claro. Tú y su mamá no le creen, ¿verdad? La verdad es que yo estoy muy confundido. Y yo creo que Jimena, así se llama su mamá, no ella es tan la misma que yo, no, mamá. Entonces, para entender bien, ¿ustedes no le dan cabida a la posibilidad de que ella realmente vea estas escenas? Por así decirlo. A ver, perdona, pero... Por lo que estás diciendo, entiendo que tú sí le das cabida a lo que ella dice. Que yo pensé que eras más escéptica en estos temas. O al menos eso es lo que te había entendido decir. Mira, estos temas están fuera de mi control y yo siempre he mantenido la distancia. Pero no me niego, quizás, quizás por mi personalidad, a qué le pasa a algunas personas. No sé si me explico. ¿Qué te hace pensar que lo que ella está diciendo podría tener algo de veracidad? No, 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 yo no estoy diciendo que sea verdad. Yo no tengo cómo saber. Lo que sí creo que es factible. Ella dice que ve a una monja sin cabeza. Sí. Y la semana pasada me dijo que fue a la biblioteca y que vio a un cura que besaba a una monja. Bueno, a mí me dijo eso mismo. Ah, qué bueno. Al menos hay algo de confiabilidad aquí. Mira, yo creo que en este momento la Matilde tiene la necesidad de contar lo que está viendo. Por lo que me parece muy positivo que esté bajo la mirada de un profesional. Sí, a mí también, pero conociéndola me da miedo que se aburra y que deje de asistir. Eso complicaría su terapia, la dejaría inconclusa. Y eso, no, eso sería fatal. Evans, yo no he cambiado mi visión sobre lo paranormal. Yo por lo general soy bien concreta. Pero no puedo parar de pensar que... Ella está viendo una monja. No es que vea elefantes. Con una amiga hemos averiguado y... Este lugar antiguamente era un colegio católico. Aquí había monjas. Cuidado ya con las tijeras. A ver. Mamá, te amo mucho, gracias. Ay, qué linda. Está muy lindo eso. A ver. Wow, me encanta el corazón negro. Muy, muy lindo. A ver, ¿qué dice acá? Mamita, te amo. Qué linda. Qué linda. Las clases de artes manuales fueron un poco más distendidas para Matilde. Ella, como una más de las alumnas, participó creando Presente para el Día de la Madre, ignorando que su drama estaba lejos de resolverse. Te amo con todo mi corazón. Eres la mujer más importante de mi vida. Qué linda, linda. Mati, Mati, ¿qué te pasó? Mi amor, ¿te duele? Sí. Ya, mira. Fue leve. Ya, ya, niñita. Aquí no hay nada que ver. Vuelvan a hacer lo que estaban haciendo, nosotros nos vamos a la enfermería. Vamos, ven, espérate. Ya, ya. Tranquila, Matilde. La herida que tiene es superficial. Qué bueno, lo mismo pensaba yo. Puedes pasar a la camilla si quieres que esté en el box, mientras yo voy a ir a mi casillero a buscar unos parches. Vuelvo en cinco minutos. Ya, yo la veo, tranquila. Gracias. Llámate. Anda al box, yo le voy a avisar a tus papás. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Hay alguien en la camilla. ¿Cómo alguien? ¿Una luna? Se la moja. ¿Y quién moja? Se la moja. ¿Quién moja? Ya, a ver, siéntate ahí tranquilita, yo voy a ir a mirar, ¿ya? La situación estaba rebasando todos los límites. Y tanto Bania como Miranda, y también el padre de la niña, estaban en medio de sucesos, cuyas características no solo excedían la lógica, sino que los acercaba a límites insospechados. ¿Aló? Hola, Miranda. Soy yo, Evans. Hola, Evans. ¿Cómo estás? Dime. La verdad es que estoy muy preocupado. Hablé con Matilde y yo diría que está choqueada con lo que vio en la enfermería. Mira, yo estaba con ella en ese momento y fui al tiro a la enfermería a ver y no había nadie. ¿Ves? Te das cuenta que ella está ahí en lo suyo. ¿Qué quieres decir con eso? Que ella es la única que tiene esas visiones. Ya, pero que ella nomás las vea no significa que nos está mintiendo. Mira, Evans, yo estaba ahí con ella. Yo pude ver lo honesta de su reacción. Yo tendría mucho tino al siquiera insinuarle que nos está engañando. ¿Pero qué quieres que le diga que está bien que haya logrado darse cuenta que la monja está embarazada? ¿Eso te dijo? Eso me dijo. Y lo peor de todo es que no quiere ir más al colegio. Hola. Hola. ¿Y tú? ¿Todavía trabajando? Sí. Me quedé corrigiendo en los trabajos, si no después se me juntan. ¿Y tú? ¿Qué hacía aquí tan tarde? Ay, no. Estaba en una reunión con un apoderado. Oye, y me gustaría comentarte algo que te pueda interesar. ¿Qué cosa? La venta de este colegio a manos de particulares fue en tiempo récord. Y según me contaron que fue por un problema de la profe de religión. ¿Qué problema puede ser tan grande como para vender así? Rápido. No sé. Yo pensé lo mismo cuando me lo dijeron. ¿Por qué? ¿Qué puede haber hecho tan grave esa profesora? Tampoco lo sé. Pero... Ay, yo creo que fueron por problemas mayores. Quizá... El cura se enamoró de la profesora. Tengo que averiguarlo. Pero los rumores hablan de que esta profesora era una monja. Debo confesarle de que... Me siento muy grato de que una profesora tan joven quiera reunirse aquí conmigo. Como usted bien sabe, yo ya no ejerzo mi labor como sacerdote dentro de lo que es un templo, ¿no? Sin embargo, aún continúo ejerciendo mi labor pastoral. No, no lo sabía. Aunque no creo que importe. Tengo que admitir que me lo imaginaba mayor. No es que le esté preguntando la edad. Lo que pasa es que yo me esperaba a una persona más cancina. Según yo, usted todavía podría ejercer el sacerdocio. Bueno, yo también lo creo, ¿no? A pesar de que tuve que abandonar tempranamente mi labor como sacerdote antes de tener la edad para ello, ¿no? Disculpe mi ignorancia, pero no entiendo lo que me quiere decir. ¿Sentemos, no? Ya. Bueno, yo me dediqué a la docencia durante mucho tiempo. Incluso fui director de un colegio. Hasta que lamentablemente ocurrió un hecho que me obligó, bueno, por lealtad a la iglesia, a tener que abandonar mi cargo como director. Y también mi labor como sacerdote. ¿Y qué puede ser tan grave como para que lo imaginen así? No, no, no es que me hayan marginado. Más bien me vi obligado a distanciarme para que no se hiciera pública la extraña desaparición de una profesora de religión. Sor Adelín, así se llamaba. Pero, ¿y qué tenía que ver con su cargo el hecho de que ella decidiera dejar sus hábitos? Porque eso es lo que me está queriendo decir, ¿verdad? Ella era una monja muy hermosa y con una tremenda vocación de servicio. Incluso muchos la consideraban como una santa en vida. O sea, lo que usted me está queriendo decir es que ni los fieles ni los apoderados del colegio habrían creído que ella dejó sus votos así como así. Veo que es muy inteligente usted, Miranda, ¿no? Tal como usted lo deduce. Ella desapareció sin decir nada a nadie. Y eso habría sido un tremendo daño para la iglesia si se hubiese enterado la opinión pública. Entiendo. La gente que la quería, la prensa, no habrían creído que se fue así por gusto. Se habrían generado rumores. Así es. ¿Y qué pasó con usted, Padre Agustín? Bueno, y este relato que estaba condenado al escarnio público se convirtió en una maravillosa y hermosa historia de amor. Disculpe. Sigo sin entender. Mis superiores consideraron que una hermosa historia de amor, bueno, como en las películas, ¿no? Era la única manera de que se pudiera perdonar tan abrupta e incomprensible decisión tomada por esta religiosa. Así ello no salpicaría a la iglesia y, bueno, sería la única forma de poder justificar su desaparición. Me parece una salida milagrosa, por decirlo de forma católica. Pero no entiendo qué tiene que ver esta historia con su jubilación anticipada. Bueno, yo fui combinado a convertirme en la supuesta pareja afectiva de esta religiosa. Y para ello era menester abandonar mi sacerdocio para hacer mucho más creíble esta historia. Fui trasladado a llevar el evangelio a otro país hasta que la gente prácticamente se olvidara de mí. Y he vuelto después de muchos años. Y por lealtar a la iglesia no ejerzo mi labor como sacerdote acá. Padre, me impresiona mucho lo que me está contando. Bueno, me he dedicado durante todo el rato a hablar de mí. Y no le he preguntado para qué le soy útil. ¿Qué necesita saber de mí? Bueno, creo que con todo lo que me contó padre es suficiente para mí por hoy. Pero si usted me permite volver a visitarlo... Por favor, cuando guste. ¿Hola? ¿Cómo estás? Justo te estaba esperando. Estoy a punto de tomarme un cafecito. ¿Quería uno? Ya. Ya. Pasa. Te tengo novedades. ¿Cuál? Después de lo que me dijiste del padre Agustín, supe algo que debes saber. ¿Ya? Cuenta, cuenta. Me tenía intriga. Mira, yo tengo una compañera del liceo, que veo de vez en cuando. Y me acordé de que ella tenía una hermana monja. Y preguntando, preguntando, me dieron el dato donde podemos encontrar a religiosas de su congregación. No me digas, ¿y qué fuiste? No solo fui, sino que hablé con una monja que conocía de cerca a la profesora de religión donde el padre Agustín era director. El doctor se llamaba Sor Adelín. Eso coincide con lo que me dijo él. Y esta monja me hablaba maravillas de Sor Adelín. Pero había rumores entre ellas en esa época que hablaban de suicidio. ¿Suicidio? No te puedo creer. Y era porque pensaban que ella estaba embarazada. Acuérdense, niñas, que tenemos pruebas lunes de historia. ¿De qué materia es la prueba? De los cinco continentes. Muy bien. ¿Quién me puede decir un continente? Asia. Asia. ¿Cuál más? América. África. África es... Ya. Acuérdense. Prueba el lunes. Oye, que están apuradas. Chao. Que tengan lindo fin de semana. Chao. Chao. Pórtense bien. Chao, chao. 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 Hola. Hola. ¿Qué te trae por aquí? ¿Cómo está Matilde? De ella precisamente te quería hablar. ¿Cómo le he ido en el psicólogo? No muy bien. Siento que no avanza. Como te dije, hay que tener paciencia para estas cosas. Yo trataría de no darle mucha importancia por ahora. Sí, es que el asunto Miranda es que Matilde sigue en lo suyo. Incluso he llegado al punto de decir que no quiere venir más al colegio. Es chiquitita. Se le va a pasar. No sé. Oye, ¿y no han pensado quizás cambiarla de colegio? No, si no quiere nada. Con una amiga, Vania, que trabaja aquí, nos hemos tomado esta causa como propia. Y creo que nos estamos acercando a un terreno más fértil como para poder aportar con antecedentes para su tratamiento. ¿Y tú crees que eso podría servir? O sea, sería un poco pretencioso que yo te lo asegurara, pero creo que es un camino que hay que recorrer. Bueno, entonces quizás debería contarte su última visión. Matilde soñó que esta monja estaba colgada de una viva en su habitación. Y que después ve a entrar a un hombre de negro. Hola, buenas. Hola. ¿La señorita Miranda? Sí, está adentro. Pasa. Ya, gracias. ¿Qué pasa? Miranda. Perdona. ¿Qué pasa? Parece que los rumores de embarazo eran ciertos. Eso me calzacó lo que me contó el papá de la Matilde. Me dijo que ella había soñado que la monja estaba colgada en una viva en su dormitorio. Pero... ¿Por qué haría eso? Una monja embarazada. Creo que es motivo suficiente como para querer dejar los hábitos. Y quizás por la vergüenza para que no se enterara la congregación. No sé, se desesperó y quiso desaparecer de este mundo. Pero esta hipótesis es absolutamente contradictoria la que te dejó el padre Agustín. De que ella haya desaparecido. Miranda no ha dejado de pensar en la imagen de esa monja. Son muchas las aristas que se han barajado y todas tienen una posibilidad de calzar con este verdadero puzle. No obstante, esta profesora ha llegado a pensar que es posible que esta religiosa hoy se encuentre viva y encerrada en algún convento de difícil acceso. La situación que llevó a Matilde al margen de sus estudios escaló presencia e importancia en el entorno del colegio. ¿Aló? ¿Aló? ¿Evas? Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar? Habla Miranda. Sí, por supuesto. Dime. Sí, mira, lo que pasa es que... Tengo una corazonada. ¿Tú le darías permiso a Matilde para que me acompañe a una entrevista? ¿Con quién? Sí, es con el antiguo director del colegio católico que funcionaba en este. Déjame consultarlo con Jimena. Ya, no creo que se oponga, pero debo preguntarle a ella primero. ¿Ya? Sí, sí, perfecto. Tú me cuentas. Claro. Gracias, chao. La consulta hecha por Miranda tuvo eco en los padres de Matilde y ambos terminaron otorgándole permiso para visitar al mencionado sacerdote. La pequeña ignoraba, sin embargo, la razón de su presencia allí. Por su parte, la profesora, consciente de la sensibilidad innata de su alumna, consideraba que su presencia sería como un señuelo ante el religioso. Miranda percibió en la primera visita que el sacerdote la había mirado más como mujer que como feligresa y deseaba aprovechar esa conducta para sus propósitos de obtener más información. Miranda. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Qué gusto verte. ¿Y esta preciosura quién es? Ella es alumna mía. Ah, sí. ¿Y cómo te llamas? Matilde. Matilde. Qué lindo nombre. Está muy asustada ver un viejo tan feo. Bueno, yo quedé muy preocupado con su visita anterior porque usted quería preguntarme tantas cosas y yo solamente hablé de mí. Bueno, ahora tenemos la ocasión. Bueno, vamos a lo nuestro. Yo le quería preguntar cómo era su relación con Sor Adelaide. Vaya, yo pensé que me ibas a preguntar otras cosas. Parece que le interesó mucho la historia que le conté. La verdad es que sí. Mi relación con ella fue buena. Muy buena, diría yo. No podía ser de otra manera, ¿no? Ella era profesora de religión y yo director del colegio. Pero usted le conoció a algún amigo que la fuera a visitar de vez en cuando, no sé, al colegio o al convento. Nunca lo hubiese permitido. ¿Por qué? Bueno, la hermana superior tampoco lo hubiese permitido. Ella no permitía esas salidas. Incluso tuve que convencerla para que la autorizara a ser profesora de religión del colegio. Cada llamado, cada visita, incluso la de sus propios familiares, debía ser autorizada por la congregación. Padre, ¿Usted nunca se preguntó si Zora Adelaide estaba embarazada cuando dejó la congregación? Me va a disculpar, pero creo que sus preguntas se están pasando de la raya. Yo di esta entrevista para hablar del colegio y no de una religiosa. Disculpe, pero ella era parte del colegio. ¿Por qué le molesta tanto mi pregunta? No, basta, Miranda, basta. Por favor. Yo creo que lo mejor es que dejemos esta entrevista hasta acá. Así que ahora, por favor, les pediría que... que se retire. ¿Qué pasa, Mati? ¿Por qué tiene esa carita? Él es... Él es... ¿Es quién? Él es el que la besa a la fuerza en la biblioteca. Él es el que entra a su dormitorio y la ve colgada. Él es... El llanto espontáneo de Matilde y el reconocimiento de ese sacerdote como protagonista de sus visiones abrió un caudal de inquietudes. De acuerdo a la reacción del cura ese, claramente hay gato encerrado. ¿En qué estáis pensando? Que es mentira que la monja se fue. En ese caso, también sería mentira que él se prestó de novio falso para validar este engaño de la historia de amor. Mira, no sé. Pero ese tipo no nos ha dicho todo lo que ha ocurrido. Aquí tenemos dos líneas. O le creemos la versión al padre Agustín o le damos crédito a lo que ve Matilde. ¿En qué estás pensando? La Matilde dijo que vio en la enfermería a una monja embarazada. Eso valida la hipótesis del embarazo. Un embarazo no consentido, creo yo. ¿Por qué lo dices así? Porque ella los vio en la biblioteca, a él forzándola a besarlo. Eso es una violación. Ay, ¿y entonces cómo interpretarías este hombre de negro entrando a su dormitorio? Es que yo creo que es lo que dijo la Mati, que es el padre Agustín. Él vestía su tana negra. Y siguiendo las visiones de Matilde, ¿el cura sabía del embarazo? Yo creo que nos estamos yendo en la volada con toda esta deducción. Ay, sí. No sé. Pero si tuviera que pensar así, la dura, como en las películas, yo creo que el padre Agustín sabía que ella estaba embarazada. y por eso fue a su pieza, a eliminarla. Y la encontró colgada. No entiendo cómo eso estaba ahí. Estaba cerrado. ¿Estás pensando lo mismo que yo? No sé, pero esto no es casualidad. Esto no es normal. Fania, no quiero hablar más del tema. ¿Quieres que me quede contigo esta noche? Por favor. Ya, niñitas, tenemos 20 minutos para terminar este trabajo y después me lo entregan. Así que calladitas y concentradas. ¿Bueno? ¿Qué pasó? El papá de Matilde quiere hablar contigo. ¿Ahora? Sí, y dice que es urgente. ¿Y está solo con la Matilde? Está solo. Ya, acompaño. Niñas, yo voy y vuelvo. Ustedes, por favor, sigan en lo que están, ¿ya? Los demonios acechaban a Matilde y ahora sus visiones habían adquirido para estas mujeres el nivel de una verdad de hecho. Que en cierto modo guiaba la investigación, pero a la vez ponía en riesgo a su protagonista. Hola. Hola. Ella es Fania, mi amiga. Sí, la acabo de conocer. ¿Me comentó que querías hablar conmigo urgente? Sí. Pasó algo y creo que ustedes lo tienen que saber. ¿Algo de Matilde? Sí. Anoche de la nada llegó a mi pieza y me dijo que había soñado que el padre Agustín había descolgado a la monja de su habitación y se la había llevado para enterrarla. ¿La sacó y la enterró? ¿Cómo? Me dijo que la sacó del convento por la ventana de su habitación. Y que después la echó en su camioneta. ¿Te dijo a dónde la llevó? Aquí. Aquí al colegio. Si bien los relatos de Matilde fueron el motor de estas docentes para investigar el caso, las pericias llegaron a un punto muerto, donde sus conjeturas se las llevó el viento. Por pudor, de este asunto no se habló más entre ellas. Meses después, cuando una avería en las cañerías obligó a la presencia de maestros en el baño de mujeres, estos hombres descubrieron por casualidad unas osamentas en aquel sector. Para sorpresa de todos, ese hallazgo determinó la identidad de Sor Adelín, la monja desaparecida. Pero también se estableció que ella se encontraba embarazada al momento de fallecer. El sacerdote confesó su participación en los hechos. Y debido a que el caso estaba prescrito, fue conminado a un retiro de permanente oración. Bueno, entonces, como vimos ayer en la clase de Matemáticas, ¿qué fue lo que vimos? Divisiones, multiplicaciones... Suma. Suma, sí. Rescresa. Muy bien. ¿Puedo poder el baño? Sí, por supuesto, anda. Ya, nosotras vamos sacando entonces el cuaderno de Matemáticas para que continuemos. No, 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 no. No, 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 no. Esta historia es real. Sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas. Le damos la bienvenida acá a este ratén. Usted está asignado para trabajar en el turno de noche. ¿Desde qué hora, mi capitán? Desde las cero horas hasta las ocho de la mañana. Lo que pasa es que en la noche de San Juan, abajo de las higueras, dicen que desaparece mi tío. En la noche vengo a hacer una denuncia. Dos tipos se metieron a robar a mi casa. Venían con pistola. Y como no quisimos colaborar, le dispararon a mi mujer. Y la mataron. ¿Qué? ¿Y cómo fue esto? No. Fue está en el cementerio, güey. Esa fue un delito, güey. Ni profanación de cadáver. ¿Me estáis diciendo que lo que te viene a ver es un muerto? Soto, ¿eh? Yo creo que tenés que ir al médico. Buenas noches. Dígame en qué le puedo ayudar. Vengo a poner una denuncia. Dos hombres armados entraron a robar a mi casa y mataron a mi mujer. ¿Su nombre, señor? Evaristo Ángel Pardo. ¿Me permite un... un segundo? T Los hombres armados entraron a mi casa en la casa y tampoco son una de mis Gracias por ver el video.